Bienvenidos a Café Letreando Con aroma de palabra y sabor de sentimiento Donde la literatura, las artes, la actualidad y los personajes Tienen su espacio aquí, en Café Letreando Hola a todos, mi nombre es Gracia Valle Soy del Carmen de Bolívar, corazón de los Montes de María Presentadora del canal Cablevisión, donde Café Letreando Les va a mostrar a través de mí, todo el movimiento cultural De mis amadas Montes de María Montes de María está compuesto por 15 municipios Que comprende una diversidad cultural Entre los departamentos de Bolívar y Sucre Esa diversidad me hace sentir muy orgullosa de ser Montemariana Montemariana de corazón Tierra de placeres, de luz y alegría De lindas mujeres, Carmen Carmen, tierra mía Muy buenos días, nos encontramos aquí en el segundo Congreso Internacional de Seguridad Vial En la ponencia, el doctor Antana Mocos Y vamos a ser testigos de toda la información que trae consigo esta organización del evento Que reúne personajes que definitivamente están tratando de cambiar todo lo que es la conciencia de la seguridad vial Ser prudentes salvo a vidas En este momento me encuentro con el Subdirector del Tránsito del Atlántico, el doctor Orlando Parra Quiero que para Café Letreando nos cuente como su percepción acerca del tema de ¿Qué ha funcionado más? ¿La amonestación o las sanciones o la pedagogía en la movilidad inteligente? Yo soy del concepto y la experiencia nos lo ha dicho Que una combinación de sanción con educación Es la necesaria para poder hacer una verdadera educación vial Tenemos muchos ejemplos del tema La sanción simplemente no sirve En la medida en que no sea resocializado y no sea educado a la persona ¿Por qué sirve una sanción? De pronto una infracción que la gente no tenga conciencia ni conocimiento de cometerla Vuelve a cometerla En la medida en que uno explique realmente cuáles son las normas de comportamiento Porque muchos no la saben Muchos desafortunadamente se montan en un vehículo Sin haber hecho el curso previamente de formación Haber apropiado los conocimientos Haberse apropiado de las debilidades, de las habilidades, de las destrezas Que requiere conducir el tipo de vehículo que conduzca En la apertura estuvieron hablando acerca de que la motocicleta Además de que hace una mayor contaminación No, en realidad no es como benéfica para el tema de movilidad ¿Qué se ha pensado a través de ese tema de motocicleta? ¿Cómo van a tratar ese tema? Es que es un ejemplo, mire Si todos los ciudadanos nos movemos en motocicletas Tenemos en el caso del departamento del Atlántico Que utilizar 2.400.000 motos Si eso lo manejamos en transporte masivo Sin duda se reduce Somos generaciones que realmente nunca fuimos educados La gente obtuvo su licencia sin realmente tener unos exámenes exigentes Tanto en la parte teórica como en las prácticas Así que hay que reeducar a los adultos Necesitamos obviamente Si no reaprenden por su forma y digamos por sus medios Vamos a tener que ser muy severos Y con las prácticas, con las sanciones Estamos muy distantes Estamos muy distantes De lo que tiene que ver con las normas internacionales Los criterios internacionales ¿Cuál es la cultura ciudadana? Sí, sin lugar al tema de cultura Digamos, para finalizar Lo más importante acá es No podemos empezar a echarle la culpa a unos o a los otros Todos tenemos que ser conscientes Que todos tenemos responsabilidades Desde el Estado somos corresponsables En lo que tiene que ver con infraestructura Y vehículos más seguros Necesitamos vías mejor diseñadas Mejor mantenidas, mejor señalizadas Vehículos cada vez más seguros Necesitamos que sea, digamos Cada vez más perdonadora La infraestructura de los vehículos No puede ser que con un error humano O una irresponsabilidad humana Se pague siempre con la vida un error Desde ahí tenemos que trabajar Pero desde el otro lado Obviamente todos los actores reales Tenemos esa responsabilidad Como decía yo Conductor, los pedacones Todos tenemos que tener ese tema de la cultura ciudadana La mayoría de los incidentes Tiene como causa un tema de comportamiento humano También Entonces, exceso de velocidad es el 40% 30% son normas de tránsito que no se respetan 10% es alto con conducción De otro 10% son peatones que no respetan Los normas de tránsito En esas cuatro conductas Tenemos ya el 90% de las causas Eso se llama comportamiento humano Y yo tengo el control sobre ese tema Así que la mayoría de las muertes En hechos de tránsito Son totalmente evitables Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Se te va a hacer una pregunta? En fin, no voy a recortar Así que no sabes cómo es la cosa Entonces, bueno, acabo de conocer a una persona lindísima que pertenece a la simonela Café Letreando Café letreando Café letreando No, no, es otra lengua Café letreando Letreando o café Café letreando La gente de Café letreando está haciendo algo bonito De lo que apenas me entero hoy Entonces, todavía no conozco Sino algunas características de su movimiento Me parece que proteger el periodismo independiente Es una tarea contemporánea clave Los periodistas tienen que hacer Valer su independencia y su voz Y una voz independiente es muy útil Frente a las complejidades de los procesos humanos Gracias a Dios existe esta Bueno, es esta organización Y si no quisiera, hubiera que creerlo En la voz El conjunto congreso internacional de seguridad vial Evento que ha reunido personajes importantes Han explicado a todas las personas Cómo debe hacerse para cambiar la cultura ciudadana Y cómo debe ser uno responsable Al momento de movilizarse en cualquier lugar Colombia tiene una cifra bastante alta En índice de mortalidad por accidente Y ojo a esto Accidente de tránsito Tiene que empezarse a cambiar ese concepto Porque resulta que tenemos todo el control Cuando estamos en la vida Para Café letreando Informo Gracia Bahia Bienvenidos a Café letreando Con aroma de palabra y sabor de sentimiento Donde la literatura, las artes, la actualidad, los personajes Tienen su espacio aquí en Café letreando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!